Quiero las máquinas funcionando a las 24 horas Como si esto fuera una red de pocholos, ¿sabéis, no? Chiquipum, 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 chiquipum Ay, se va a quitar, se va a quitar Ay, no, hace mucho fío, no, se está quitando todo Ay, porque es descasa Es la del DC Town, ¿te ha pancha? Andale, esa, digi, digi, town Te ha pancha miedo que me encontré Son dos pesos Me los encontré en su cartera No, 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 no No, me los encontré en la calle, aquí, a la vuelta Sí, yo me puse el bolsero amarillo Claro, te lo tengo puesto en año nuevo No, ya está dando efecto esto Usted se puso el ojo, ¿verdad? Para mi tío Pedro Ay, fíjese que ahorita lo vi con la vecina ¿Quién sabe? No, que se metió a su casa una tacita de café Sí, vaya, no, vaya, vaya, corre, corre Mira, fíjate, fíjate lo primero Tú piensas que este es un yogur Pero tú a ver si hay Fijoles Tú tienes el dono de la estufa Y mira, mira Meten más sarténes aquí Meten sarténes, no meten pasteles ¿Cómo estás, Pancasio? ¿Cómo te vas, Nacapuco? Bien, qué bueno Si viste el chimetito Que desde hizo Duaro Medipa No pasaron el año nuevo juntos No, no pasaron Ahorita te pasas los títulos Ahorita te los pasas ¿Cómo que si decimos la tarea, Fanis? No había tarea Estamos de vacaciones ¿Cómo voy a encargar más? ¿Cómo que 5 PDF? ¿Cómo que si...? Ay, pásamelo rápido Ay, no, mañana la hago No, ahorita, hoy es domingo Hoy descanso, mañana, mañana hago No manches No, ay Ay, no manches, Pancha Le están sacando la uña No, le sacan toda la uña Para ponerse Porque no le sabe sangre No, se me hace que es un robot Hoy casi me muedo Porque esos deditos bobones Nada, no es cierto Casi me atropellan Pónteme de espalda ¿Y qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pelear Y fumarme un blanco Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las que son una diabla No te voy a mentir Quítate lo que sea Te lo voy a conseguir Pa' que me vean Me va a estar jugando Vuelta en la discusión Coronao, coronao Como narcotraficante Pa' las mujeres Vuelta pa' los tígeres Las mujeres quieren twerk Twerk Como Rihanna Baby Solo mira Demasiado flow en esa piba Anda con un combo Yo soy calentura pura De ponsa aterriz en chile Como la más dura La favorita La que canta a las rodas Se mueve en su cadera Como un barco en la sola Baby me gustaría Comerte el liaco Ay, ¿qué pasó? Te pichéan ¿Qué? No, ya me bañé el jueves El jueves me bañé Como que eso es del año pasado Pero ya me bañé Fue esta semana Aparte no huevos feo Ah, no, sí Huevos feo No, pero todavía aguanto Estoy viendo las películas de Harry Potter Voy en la 1 Cuando ya se acaben ya me baño Aparte, ¿pa' qué? Si ni salimos Aquí voy a estar en mi casa ¿Verdad? Pues eche ahí perfume o algo Ahí eche de algo Pa' que no huevos feo Pa' que no llegue el dolor hasta allá André, nos vemos Ay, qué simpática mi tía pancha André ya Que empiece Harry Potter Ay, la pelota Oh, es un pelotano Ay, el pelotano Los esquiles Ay, no, van a salir Oh, todo chupirú Ay, la pelota Ay, apagaron Oh, chupirú Parecen como unos así Tía pancha Bien rados Como una rombi Ay, el chocolate Ay, no Lo van a empezar como chupirú Sí Ah